Adiós Adiós Tristemente me despido Pero me llevo conmigo El recuerdo de su amor Sé que no podré olvidarlos Y mucho menos sacarlos De aquí de mi corazón Pero no les dé tristeza Voy a rogarle al Eterno Que nos volvamos a ver Y si no es aquí en la tierra Que nos veamos en el cielo Para gozarnos con él Adiós Adiós Qué difícil olvidarlos Me los llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Son Y son Y son Lo Dios Sabe bien Si vuelvo a verlos Y si no que los recuerdos Sea una muestra De mi amor Qué difícil para mí es olvidar Quiero llevarme De este pueblo Que me muestra Su cariño Cuántos gestos de su amor Voy a llevarme Voy a llevarme Cuántos ruegos Que a mi Dios Por mí han tenido Solo un último favor Les quisiera yo pedir Que no se olviden De mi Dios Que sean fiel Hasta el morir Adiós 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 Qué difícil olvidarlos Me los llevo aquí muy dentro Dentro de mi corazón Son Y son Y son Lo Dios Sabe bien Si vuelvo a verlos Y si no que los recuerdos Sea una muestra De mi amor De mi amor Y si no que los recuerdos Mi amor De mi amor Dios Gracias por ver el video.